Hola chavales, estamos aquí en un nuevo capítulo de Call of Duty Black Oats 3 Y bueno, me acaban de matar Pero porque estaba en la ronda 15 y he hecho solo una baja Y ahora digo el pequeño truquillo Y bueno, espero que os sirva A ver Primero, tienes que hacer una partida en solitario Perdonad por el ruido En Shadow Evil Y... Esperad a ver Vale Una vez empezado Tenemos que dar asado Cuando... Un golpecito, ya basta Un fumigador, si queréis cogerlo Y ahora, otra vez La ronda 10 ya Lo veis abajo Y cuando se pase el minutero A uno ¿Ves? Ronda 15 Y ahora desaparece, ¿ves? Bueno, esto es un videoclip Sí, sí, sí Es mío, pero... Lo he grabado a cenar Y tenemos... 14.500 puntos Ahora me he gastado... 1.000 puntos para la vesper Y otros... 1.250 para... Es que mirad como corren Es que es imposible matarlo Te acorralan por todos los lados Y han muerto Bueno, si os ha gustado este vídeo Comentad, suscribíos, esas cosas Y nos vemos en la próxima con... Clash Royale Jugando... Contra... Personas En Arena 4 Y... Bueno... Dadle a like y... Suscribíos Adiós